Hola, hoy vamos a hablar sobre la película Beast of the Nation o Bestia Sin Patria. Esta película inicia a ser grabada en el año 2014 al occidente de Ghana y es lanzada en el año 2015. Es dirigida por Kari Fukunaga. Él es un director, guionista y director de fotografía estadounidense muy reconocido por diversas películas como Sin Nombre y Jane Kais. Esta película se basa principalmente en un libro que lleva el mismo nombre del autor nigeriano Uso Dima Iweana. Lo que es bien particular de esta obra es que al ser una película que intenta retratar lo que nos va a mostrar un libro, trata de hacerlo de manera muy fidedigna. La historia nos va a hablar básicamente sobre un muchacho que se llama Agú, el cual se va a presentar en un conflicto bélico en su territorio, del cual va a tener que huir junto a su familia. Pierde a la gran mayoría de su familia porque la película nos deja con incertidumbre de si tal vez en algún momento recupera a su madre y a sus hermanos. Y lo que hace el tipo, o lo que hace el chico, es concretamente huir. Entonces él empieza a adentrarse en algunas zonas de la selva y allí encuentra un grupo de disidentes de la FDN, un grupo de rebeldes, el cual lo recluta y lo empieza a hacer parte de su organización. Lo que es bien particular y llamativo de esta obra es que es la guerra desde la vista de un niño, de un niño el cual tiene que empezar a conocer las formas de la violencia, de la muerte, del dolor, del amor, del sufrimiento, desde una forma pues bastante triste como lo es la guerra que se presenta pues en África. Y que es algo muy bello en esta película y es que el director, y al parecer el libro, nos dijese concretamente cuál parte de África es. Uno podría imaginarse que es uno de los muchos territorios en conflicto en África que se encuentran. Pues en realidad al que no nos diga cuál es, muchos pues pueden determinar o muchos han tenido la misma historia que se presenta pues en esta película. Agú va a ser un niño que nos va a hacer unas reflexiones tremendamente valiosas. Es un niño que pues tiene una moral y una ética muy bien implantada pero que la guerra nos muestra cómo podemos llegar a transformar absolutamente todo por la forma de sobrevivir. Nos va a mostrar por ejemplo las formas de cómo un hombre puede llegar a ser completamente un tirano, el poder cómo puede llegar a ser una forma que destruye muchísimas vidas y cómo puede mostrarse que una guerra es de una u otra manera justificada y las acciones que puede llegar a cometer un niño que al fin de cuentas, como lo mencioné en la película, puede ser igual de peligroso a un adulto, pues son cosas que son tremendamente desastrosas. Lo que es muy rescatable de esta película es que películas bélicas hay muchas, pero desde la mirada de un niño hay muy pocas. Y lo que es más resaltable aún es que lo hace de una forma muy verosible, pues en realidad es una película que no hace una negación de qué es lo que se vive en un conflicto armado, qué hay un niño de la violencia sexual, la violencia física, entre otras muchas cosas que se van a presentar en la película. Es una película que nos va a mostrar pues realmente muchas cosas, muchas escenas del dolor, del sufrimiento, que nos va a poner en cuestión muchas ideas y muchas formas de cómo se ha presentado un conflicto bélico a nivel mundial. Pues acaso en un concreto lugar, en un concreto pues continente, se presenta pues en África, en algún lugar de ahí, pero pues sin embargo que se ha visto en muchas partes del mundo. El niño empieza a hacer reflexiones sobre Dios, sobre sus creencias, sobre su amor, sobre lo que en realidad desea. Inclusive llega a peticiones tan desastrosas como por ejemplo creer que la única forma de solución para todo esto es apagar el sol para que nadie pueda llegar a ver este tipo de desastre, o por ejemplo la muerte, para una forma del descanso. La guerra lo único que presenta también pues es una forma de la pérdida de todo lo que uno puede llegar a amar. Y pues lo que nos va a presentar a Wu es cómo se presenta pues todo esto dentro de este tipo de conflicto. Es una película que es muy difícil de ver, de una u otra manera es muy desagradable de ver en el sentido de que es muy dolorosa, son imágenes demasiado fuertes, pero que yo también creo que es una película muy importante y muy necesaria de ver. Pues en realidad es mostrarnos las formas del conflicto desde distintas perspectivas. Porque así sea la historia pues basada desde la mirada de un niño, que hay otros niños a su alrededor, también se mira por las condiciones de los demás, de los adultos, de los ancianos, de los más jóvenes, etc. Entonces es una de las primeras películas que empiezan a ser Netflix, entonces pues se las recomendamos, se encuentra en esta plataforma y si su Mercedes no la tienen entonces la pueden encontrar también en su Woman. Esperamos que sigan conectados a la programación que les proponemos cada semana y que esta cuarentena les sea muy agradable para reconocer este séptimo arte. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.